Tragedia por la intolerancia. Un joven que iba para su trabajo fue asesinado en el sur de Bogotá en las últimas horas, él luego de discutir con unos ciclistas. El hombre de 26 años murió en el lugar de los hechos. Héctor Rojas, ¿qué fue lo que pasó con los agresores y por qué se presentó esta discusión? Alejandra, son dos personas capturadas por este hecho, uno de ellos menor de edad, y esas dos personas le quitaron la vida a Emerson Andrés Arboleda, un profesional de artes marciales y quien era conocido como el Dulce. Su esposa Milena nos acompaña a esta hora y le agradecemos porque sabemos que es un momento muy difícil para ustedes lo que están viviendo. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente? Porque Emerson salió el día de ayer de aquí, sobre las 7 de la mañana, rumbo a su trabajo. Sí, buenos días. Él como siempre salía de acá para el trabajo, esta vez salió en el carro, llegando a la avenida Villavicencio, en el semáforo, se cruza con dos personas que iban en una bicicleta, uno es mayor de edad y otro es menor de edad. Se le atraviesan, él les pita para que le den permiso, pero estos siguen en su manía de atravesarse, les echa pito, estos empiezan a tratarlo mal, siguen varios metros más, vuelven en la misma tónica de la grosería, le tiran una piedra al carro. Emerson, deportista de artes marciales, acaba de ganar su pelea que lo catapultaría a la parte profesional. Sí, precisamente ahorita en noviembre, tuvo la pelea que fue victorioso de las artes marciales mixtas, esto es su diario vivir, acá está su sueño, sus metas, trabajaba de 8 a 6 de la tarde, de ahí arrancaba para la academia, llegaba a las 12, una de la mañana, al otro día madrugaba. Consagrado al deporte, a su profesión. Total, todas sus victorias se las dedicó a nuestra hija, por eso es llamado Dulce, la niña murió hace 4 años, todas se las dedicó a él. Acá podemos ver, él también fue certificado como cinturón azul en Jiu Jitsu. Nosotros habíamos ya empezado a montar nuestra propia academia, que se llama Monster House. La idea era ahorita en enero montarla oficialmente, sin embargo, este es el sueño, este es el ligado de él. ¿Continuar con su ligado? Sí, claro, esto lo vamos a hacer, esta fue la tarea que me dejó y se la voy a cumplir. Milena, un caso lamentable, intolerancia en las vías, desafortunadamente ustedes viven una tragedia por cuenta de dos personas que, sin mediar palabra, lo hirieron con un cuchillo. Sí, uno, como les decía, uno de los dos es menor de edad, se cogieron los dos, antes se cogió el menor de edad, desafortunadamente la falta de tolerancia y el decir de los menores de edad es que por ser menor de edad, así fue lo que dijo, igual si yo lo hubiera matado, por ser menor de edad me dan la libertad. Desafortunadamente eso estamos viviendo en el país, los menores de edad saben que por ser niños tal vez, pero esto no lo hace un niño, pueden salir en libertad. Entonces el que lo hirió es el mayor de edad y ya está en este momento en juicio. Milena, muchas gracias, pues sentimos la pérdida de este deportista que era conocido como el Dulce, un hombre de 26 años que lamentablemente murió el día de ayer en las vías por cuenta de un acto de intolerancia. Sobre estas dos personas que fueron capturadas en el día de hoy serán presentadas ante un juez y judicializadas. Héctor Rojas, Noticias Caracol.